que habla de cómo de todos los males de mi ley y de todo, no de todo lo que está intentando. Imagínense que quiere privatizar hasta la televisión pública. Imagínense ustedes la televisión pública también ya privatizado. También los fondos previsionales, no todos los todos los elementos, las instituciones, los proyectos de bienestar que han sido conseguidos a base de literalmente de sangre en Argentina los quiere desaparecer. Bueno, habla de todo esto y entonces ella se pregunta. Y se pregunta justamente todo esto que se puede anular y este triunfo dice nada de esto hubiera ocurrido si existiera el periodismo. Qué fuerte esto, no? Imagínense el triunfo de mi ley no hubiera ocurrido, dice esta columnista argentina, si existe, si existiera el periodismo. Dicen cuatro años. El único que lo incomodó fue Sergio Massa en el debate. Imagínense. El único que incomodó al proyecto de mi ley, que no es en esencia solo mi ley. Vuelvo a decir es un grupo muy bien estructurado que tiene ensayando este tipo de asaltos de la ultraderecha a los gobiernos regionales en nuestra América Latina desde generaciones atrás y que hoy tiene un triunfo contundente como el, un experimento bien logrado que tiene una que tiene una materialización electoral y que hoy el presidente va a ser mi ley de Argentina. Y dice nada de esto hubiese sucedido si hubiese existido periodismo en cuatro años. Nadie lo incomodó hasta Sergio Massa y en el debate. Tuvo más pantalla que ningún otro economista en 2017 y 2018. Nunca le hicieron explicar ninguna de sus propuestas. Se le viene a la mente algo de lo que pasa en México. Hablando del periodismo. Nos damos cuenta de ciertos síntomas peligrosos que hay que advertir a tiempo de lo que puede suceder en nuestro país y del poder que siguen teniendo los medios de comunicación. La columnista argentina está atribuyendo. que este fenómeno, que este experimento de las élites con respecto a mi ley. Tuvo esta conclusión exitosa gracias a la falta de periodismo libre. En Argentina. Es lo que se repite en este país y lo que yo he dicho durante tanto tiempo. Cómo pudo tener este proceso de putrefacción, de descomposición, de degradación política, social, económica durante estos treinta y tantos años del salinismo neoliberal? En buena medida por los medios de comunicación. En buena medida porque nunca estuvieron en la sintonía del pueblo. Nunca se dieron cuenta de cómo se iban sumando año con año millones de millones de millones de mexicanos a la pobreza. Por supuesto, no es que no se hayan dado cuenta. Es que lo ocultaron. Es que no plantearon un periodismo en donde se pudieran ver en la televisión, en la radio y en la prensa escrita. Leer la realidad infernal que estaba construyendo ese régimen salinista que empezó en 1988. Y entonces acá esta periodista, esta columnista argentina habla justamente de esto. El papel de los medios de comunicación. Es la peor peste de la humanidad. Los medios de comunicación. Es lo peor. De lo peor de la humanidad son sus medios de comunicación. Nada más hagan un comparativo con la cobertura en Palestina. Nada más veamos en ese en ese espacio porque hablo de que es una peste. Mortal es una peste mortal. Que invade a todas las naciones. Que infecta a todas las naciones. Y es mortal. Y sabe que que no hay vacuna alguna. En muchos países o en la mayoría no hay vacuna alguna para este mal, para esta peste. En Argentina, pese a que tuvieron dictadura militar, no estuvieron vacunados, no se vacunaron, se equivocaron. Y ahí están los medios de comunicación como factor importante. Atribuye otro factor la columnista. Dice y también hubiésemos podido evitar esta catástrofe si Alberto Fernández no hubiera jugado solo, aislado de sus aliados y sin haber honrado su compromiso electoral con los últimos. El daño fue enorme. Es decir, al gobierno peronista, al gobierno de izquierda, progresista, también falla. Al ejecutarse un proyecto que venía siendo la solución de Macri. Y entonces tenemos que están los argentinos de desilusión en desilusión. No hay un buen gobierno tampoco de Alberto. Y esto provoca que toda la sociedad sea cada vez más infectada por este fenómeno político y social que es mi ley, aunado por la peste de los medios de comunicación. Y entonces tenemos el resultado que vivimos y que todos asombrados y con mucha tristeza veíamos en Argentina. Segundo factor, un mal gobierno progresista. Primero medios de comunicación. Segundo, un mal gobierno progresista. Y hay un tercer elemento que es creo. de los más importantes, incluso de los otros dos. Este que voy a decir. Dice esta, esta columnista. Pero mañana mismo, como otras veces, como siempre, empezará. No empieza, perdón, esta desolación. Fíjense, las palabras que ocupan. Esta desolación me la permito esta noche, como todos debemos permitirnos ese abismo al que nos asomamos. Y hasta da cosa, no? Escuchen lo que las palabras a mí me enchinó mucho la piel cuando lo dijo y solamente pude voltear hacia el cielo y dar gracias al eterno de que en este país no estamos en esa realidad y estamos muy lejos de esa realidad. Y de y pero, pero con la misma nostalgia de decir, pero estuvimos hace, hace no tanto. Hace cinco años, hace seis años todavía estábamos ahí. Y se siente la desolación de ese infierno que vivimos. Todavía me da miedo. Todavía empiezo a sudar cuando, cuando escucho estas palabras de una Argentina que está y está viendo al país, a su país justamente al borde de ese abismo. Pero también me viene a la mente hace seis, siete años que estábamos en esa realidad, untidos en ese abismo aquí en México. No tiene mucho que pasó. Por eso no se nos tiene que olvidar. No tiene mucho.